Música ¡Gracias! En este 191 aniversario de nuestra independencia nacional, señoras y señores, y con la presencia de nuestras flamandas autoridades del Distrito de Nepeña, en estos momentos se disponen al alizamiento de nuestro pabellón nacional. Acompaña la banda de músicos. ¡Saludos al frente! ¡Buenos amigos! ¡De paso! ¡Batallón! ¡Atención! ¡Saludos al frente! ¡Saludos al frente! ¡Saludos al frente! ¡Gracias! ¡Gracias!